Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este video. Esta es la segunda parte del análisis sonoro que hicimos previamente sobre 300. Esta es la continuación. Entonces, bueno, primero que todo, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho y hagas clic en la campanita. De esta manera te va a avisar cada vez que yo publique un video y pues no te vas a perder de mis contenidos. Si eres un director de cine, un productor, o estás en el campo de los audiovisuales, con seguridad este video te va a interesar muchísimo. Entonces, bueno, para resumir y continuar con el análisis previo, si no lo has visto, te estoy dejando arriba un enlace en donde podrás ver esa primera parte. Si ya la viste, bueno, entonces continuemos en este momento. No voy a publicar el material audiovisual de 300, ya que están como, digamos, como que hay problemas y pongo como la escena. Entonces, te voy a dejar abajo en la descripción un enlace en donde tú puedes ver la escena y una vez la mires, volvemos a este video y ya pues estás como en contexto. Entonces, si quieres, en cualquier momento pausar el video y miras el video de 300 y nos vemos enseguida. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a retomar sobre, digamos, la parte donde después de hacerle daño, el rey Lianías le hace daño a Jerjes. Jerjes, pues, enfurecido, lo que hace es como, digamos, seguir incitando ya al ataque de la estocada final. Entonces, ahí vemos que, bueno, que se mueren unos de sus, digamos, de sus soldados, los soldados de Leonidas y empiezan a, digamos, a morir con ese honor, ¿no? Ese honor que los caracteriza. Leonidas también se ve ya con dos flechazos en su pecho, ¿cierto? Y sin embargo se le ve una gran vitalidad, ya que tiene, digamos, la energía y como soldado, como un buen soldado espartano, fue allá a morir. ¿Qué pasa con la música? Algo bien interesante. Vamos a repartir y a darle como los elementos instrumentales, ¿sí? A cada bando. Por ejemplo, cuando escuchas los cobres, los cobres son los instrumentos de viento de metal, ¿sí? Como las trompetas, trombones, las tubas, ¿cierto? Estos instrumentos que suenan bastante fuertes, son bastante escandalosos, por decirlo así, en el buen sentido. Todo esto representa a los persas. Para los espartanos, el tema de los cobres casi no está presente. Si quieres identificar a los espartanos, es más un tema vocal. El tema vocal, también para tu interés, todo lo que sea como voz, es considerado más... como más arriba, más elevado, más celestial quizás, ¿cierto? Con un poder como intuitivo extra, ¿cierto? Y cuando tenemos esos instrumentos de viento, probablemente son como más terrenales, ¿no? Tiene que ver con el metal, ¿sí? Con lo metálico. Si te fijas, Jerjes está lleno de ornamentación, de oro. No solo él, sino muchos persas, todos los que están allí. Entonces, los metales, esos cobres, ¿cierto? Como que se identifican con los persas. Con esa, digamos, los elementos de la tierra, ¿sí? Los espartanos, entonces, como te decía, más vocales, pero también tienen fuerza. Ya que, digamos, lo vocal está como en el aire, como suspendido, tiene como menos densidad, ¿cierto? Pero, igual están en tierra, o sea, son muy fuertes. Son muy fuertes y ágiles. Parte de ello es la percusión. Si tú te fijas, a lo largo de la película, hay percusión, una percusión muy interesante. Es una percusión más bien como de tonos medios, como de toms, ¿cierto? Como esos tambores, no son tan brillantes, digamos, la percusión, sino más bien como en un rango medio, medio bajo, podría ser. Y a veces hace mucha amalgama. Digamos que no son totalmente simétricos, sino manejan como una inestabilidad también. Bien, es bastante interesante ese tema. No me voy a tener mucho en ello. Estamos viendo, entonces, esos cobres, cada vez que se nos muestra, pues, como esa batalla persa, pero esa gran mayoría, ¿cierto? Sobre, oprimiendo a los espartanos. También está cargada de emotividad, ya que, digamos, en la película, todo el tema de cuerdas, no es que pertenezca mucho a Esparta o a alguna región geográfica, sino que tiene que ver más con la parte interna de Leonidas. Es algo más personal. Y Leonidas, pues, obviamente está peleando, como mencionamos en el video anterior, está luchando por su pueblo, por los espartanos, o sea, con sus soldados, ¿cierto? También lo hace por sus soldados y lo hace también por su familia, por su esposa, por su hijo. Y, digamos, que las cuerdas tratan de mostrar mucho eso. Hay una parte, al final, en donde muestran como al arquero que le va a dar la estocada final, o bueno, uno de los arqueros que le va a dar la estocada final al Rey Leonidas. Hay una música que es impresionante porque es un reconocimiento, el último reconocimiento que él hace. Y es el siguiente, son tres palabras. Tres palabras. La primera es, ya cuando él se da cuenta que perdió, que ahí se muere, que es el final. Habla de, la primera es un reconocimiento a su reina, su reina, su esposa, ¿no? Pero dice, mi reina. Hay una melodía absolutamente increíble, ya la vamos a mirar. La tercera, la segunda palabra que dice es, mi esposa, ¿sí? Va como realizando, como visualizando su realidad, ¿sí? En donde de reina pasa a ser esposa, algo más personal, y la tercera palabra, la tercera frase que dice es, mi amor, ¿sí? Entonces mira como de algo tan, una postura como muy simbólica, ¿cierto? Pasa a ser más simbólica como social, Cultural, pasa a ser algo más personal, algo hacia el amor, algo que parte de afuera, ¿cierto? Y cada vez va más hacia el interior. Conforme va sucediendo eso, son unos planos, unos planos cerrados, ¿sí? En donde cada vez como que se va mostrando él desde un ángulo en donde una parte es oscura y la otra parte va brillando, ¿cierto? Y se dirige todo hacia esa luz. Conforme va diciendo mi reina, luego un poquito más claridad, como en el fondo detrás, mi reina, mi esposa, mi amor. Y ahí es cuando viene ya la estocada final. Musicalmente espectacular la melodía. Está haciendo aquí, hay unas cuerdas que están haciendo mucha tensión, como con estos sonidos, unos intervalos de cuarta, que son como estos, que son sostenidos. Yo lo voy a tocar aquí varias veces, como que es esta, con las cuerdas sostenidas. Lo voy a tocar varias veces, pero es sostenido. Y está haciendo en un registro más bajo una melodía supremamente íntima, que es algo así. Y mientras suena esto, está diciendo mi reina. Luego, hace como un salto. Después hace aquí esto. En ese salto que hizo, va a decir mi esposa. Hay un reconocimiento de lo que es algo social, ¿cierto? Algo más personal. Además que es un salto de sexta, un salto muy consonante. Y luego hace un salto mucho más grande, que es... Acá, y sigue bajando. Y después, en esa parte dice mi amor, y viene empatando ya con las flechas cayéndole, que hace este salto. Y se queda aquí. Y ahí es donde llegan todas las flechas, ¿cierto? Y se lo comen, lo opacan, el cielo se vuelve esta bruma de flechas. como que trata de subir los niveles, pero igual está cayendo, está decayendo. Porque sabe que viene el fin, pero el reconocimiento que hace, es hacia el amor, ¿sí? Que el amor siempre va a ser, pues, más grande. Hay como el corte a negro, en ese momento. La música con esas tres palabras, ¿cierto? Y la música como, empieza desde mi reina, algo así, como, es obvio, pero después la reconoce como el amor, igual sigue bajando, y cuando la reconoce, perdón, como la esposa, y después como la, el amor, más alto aún, pero sigue bajando, y al final, cuando están las flechas, está esa nota final sostenida, ¿cierto? A pesar, a pesar de esa avalancha de armas, ¿cierto? Acabándolo. Bueno, aquí dejamos, aquí dejamos el análisis sonoro, en el punto de vista musical, quisiera, pues, que me comentaras, si aprendiste, si te sirvió de algo, y, ¿qué más quisieras ver de esta película, o de alguna otra? ¿Vale? Entonces, bueno, espero verte en un próximo video. Chao.